Hola, ¿qué tal? ¿Qué obtienes de la Expo IAB y le cambiabas algo a la logística u organización del evento? No, realmente yo veo que el evento está muy a gusto y lo que he podido platicar con todos es que las exposiciones han quedado súper interesantes. La verdad es que el evento, con todo lo que le dan de estructura visual y demás, lo hace muy interesante y lo hace ver más rápido, ¿no? Y creo que el contenido está muy bueno. Yo la verdad es que lo veo bien. Por ahí un poco, creo que cuesta un poco de trabajo porque no está distribuido los descanso y acercarte ahí, pero creo que hay nada más.